Este es un surro que baila, una melodía que nunca puedo tocar Tus ojos son faros en la bruma del alba y yo hago un naufrago buscando tu mar Cada paso que doy resuena en el eco como un lamento Que jamás se apaga con sueño dorado y un rayo de sombra Perdidos en caminos que nunca se cruzan Si pudiera desatar los hilos del destino Te encontraría en el alba donde el sol va a nacer Pero el tiempo es un río que arrastra mis anhelos Y cada ola que pasa me aleja de tu ser Eres el canto que nunca sonará Un poema perdido en la brisa de un mar Aunque mis manos tiendan hacia tu luz Las estrellas nos separan en esta eterna cruz En cada estación florecen mis recuerdos Tu risa es el eco que siempre me atrapa Pero los caminos se bifurcan en sombras Y yo un viajero en tu sombra me estanco Te imagino en la lluvia bailando en el tiempo Cada gota es un verso que se escapa en silencio Y aunque el viento susurra tu nombre a mis oídos La distancia me grita que nunca estarás conmigo Si pudiera encontrar un instante perfecto Te llevaría en mis brazos hasta el final del mar Pero la realidad nos dibuja en caminos Donde el amor es un fuego que nunca podrá arder Eres el canto que nunca sonará Un poema perdido en la brisa de un mar Aunque mis manos tiendan hacia tu luz Las estrellas nos separan en esta eterna cruz Quizás en un futuro donde el tiempo no pesa Seremos dos almas danzando en la misma pieza Pero hoy somos sueños en este instante roto Dos cuerpos que vagan en un amor que es poco Eres el faro que nunca guiará Una ilusión que se pierde en la niebla del mar Aunque el alma grite por unirme a ti Las corrientes del destino nos impiden seguir Y así seguimos en el silencio eterno Dos corazones vagando un amor tan tierno